Mi nombre es Daniel Páramo Guarín, soy el jefe de compras y adquisiciones de la clínica oftalmológica. Les comparto mi experiencia a liderarme en mis gafas. Desde muy niño sufría de miopía, hipermetropía y antigmatismo bastante elevado en cada ojo, digamos que tenía un lente bastante grueso. Gracias a la clínica oftalmológica del Caribe pude corregir mis problemas reflectivos. La vida diaria se me ha mejorado bastante. Puedo jugar con mis deportes, puedo tener unas gafas negras, cosas que no podía hacer. Hola, mi nombre es Estefana Mejía, soy la jefe de talento humano de la clínica oftalmológica del Caribe. Sufría de miopía y de esquematismo desde los 7 años y para mí liberarme de mis gafas ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Desde que conocí a la clínica oftalmológica hace 6 años, confié en el profesionalismo, en la tecnología y en la infraestructura que esto ofrece y los invito para que todos se liberen de sus capas en la revolución clínica de la Costa Atlántica, la única institución acreditada internacionalmente. Hola, mi nombre es María Pátria Hernández Camargo, soy asesora de servicio de la clínica oftalmológica del Caribe. Quiero contarles mi experiencia. Desde los 15 años utilizaba gafas y era un tormento para mí utilizarlo porque en todo momento con ellas no podía salir sin mis gafas. Pero es de que me hicieron mi cirugía, ha sido la mejor experiencia que he tenido. Ya no utilizar mis gafas es lo mejor que me han pasado. Los invito a todos a liberarse de sus gafas en la clínica oftalmológica del Caribe. Soy Wendy Luis, jefe del sistema de información y atención a los usuarios. Gracias a la clínica oftalmológica del Caribe, pudo liberar mis individuos de contacto. Mejoré mi calidad de visión y pudo ver perfectamente de lejos. Además, contamos con unos especialistas muy buenos como el doctor BGK, gracias a él por haber operado. Clínica oftalmológica del Caribe, la mejor opción para tu visión.